Luego de que Diego H. fuera entregado voluntariamente a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia, fue revisado por un médico legista, le leyeron sus derechos y posteriormente en custodia de elementos de la seguridad, fue trasladado al Reclusorio Oriente. ¿Es de la industria sin derecho? Sí. Correcto, sí. Reporto para El Capitalino, Griselda Peña.